Reporte de situación COVID-19, domingo 14 de febrero de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de las vacunas tanto a nivel nacional como a nivel mundial y cómo está la situación del COVID-19 en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz, el día de hoy 222 confirmados, recuperados 69, fallecidos 6. La tasa de recuperación está en el 64%, la tasa de letalidad en el 3% y solamente han entregado resultados 7 laboratorios. Las pruebas diagnosticadas el día de hoy PCR 732, de los cuales 218 han dado positivos, un porcentaje de positividad del 30%. La prueba rápida antigénica 121 pruebas, 4 han dado positivo, un 3% de positividad. Un total de 853 pruebas realizadas, 222 han dado positivo, 26% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia confirmados 57.956, sospechosos 1.136, descartados 109.332, recuperados 37.164, fallecidos 1.730. Respecto del día de ayer, un poco más de casos, menor cantidad de recuperados y lastimosamente 6 fallecidos, pero están disminuyendo los fallecidos en el Departamento de La Paz. Ha subido un poco la positividad del día de hoy, pero también se ha realizado menor cantidad de pruebas, no? Esto por el feriado, por carnavales. Esperemos hasta el día miércoles, jueves y seguramente la siguiente semana ya las consecuencias de lo que fueron estos feriados de carnavales. Información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 215 confirmados, recuperados 214, fallecidos 24. Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia 82.785, contactos directos 78.512, descartados 145.771, recuperados 70.114, fallecidos 5.160, casos activos 7.510 y sigue bajando. No han bajado 23 casos, menos el día de hoy. El día de hoy, de mucho tiempo, se tuvo un confirmado más que recuperados, no? Veníamos con buenas cifras de recuperados respecto a confirmados, pero pese a que el día de hoy hubieron bajos confirmados, también hubieron bajos recuperados, no? Lamentablemente 24 fallecidos. Esperemos que este tema de la paz empiece a bajar en el Departamento de Santa Cruz. Este es el reporte COVID-19 de Bolivia, número 336 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 696 nuevos casos. 200 casos, 240 y algo casos, menos que el día de ayer. El departamento que más casos reporta, el día de hoy, la paz con 222, no? Luego Santa Cruz con 215. Luego estaría Chiquisaca con 97, el día de ayer estuvo 81. Luego Cochabamba con 50, el día de ayer estuvo 119. Potocic con 47, el día de ayer estuvo 69. Oruro con 39, el día de ayer estuvo 59. Luego Tarica con 13, el día de ayer estuvo 61. Beni con 10, el día de ayer estuvo 27. Pando con 3, el día de ayer estuvo 2. Bueno, es feriado y esperemos, seguramente no han trabajado muchos laboratorios, esperemos que estos datos se vayan confirmando esta semana, no? Que yo creo que no vamos a volver a pasar los 2.000 casos, pero estimo que entre miércoles y jueves alcanzaremos nuevamente 1.000. En el día, en todo el tiempo que va la pandemia, un total de 177.775 recuperados, el día de hoy 493 recuperados. Los activos por lo tanto han subido a 47.755, decesos 11.202, lastimosamente el día de hoy han fallecido 47 personas. Sospechosos 1.596, acumulados 236.732, descartados 404.583. El tema de las vacunas sigue igual, esperemos que ya esta semana pues empiece a llegar nuevas vacunas y vayamos, revisamos cómo anda Bolivia Segura. Bueno, está actualizado este 11 de febrero, no han actualizado noticias, así es que vayamos a revisar el tema de la vacunación en el mundo, de cada 100 personas, cuantas se han vacunado en Israel ya 72.58, Emiratos Árabes Unidos 50.61, Reino Unido 22.23, pero esto es el 12 de febrero, Estados Unidos 15.14 y Barahín 14.24, Chile ya es de 9.9, prácticamente ya ha llegado a 10 personas vacunadas de cada 100, muy bien el trabajo que están haciendo los chinos, en este aspecto, luego estaría Brasil con 2.41 y Argentina con 1.34. En cuanto a dosis totales ya suministradas, Estados Unidos ha superado los 50.50 millones, está en 50.64 millones de dosis administradas, China está con 40.52 millones, pero esta es de 9 de febrero, a esas alturas ya debe estar con 50 millones, Reino Unido con 15.09 millones, India con 8.26 millones, Israel con 6.28 millones, Brasil ya está acá con 5.13 millones, luego está Argentina con 606.245, y me sigue extrañando que Chile no aparezca por acá, no, Chile ya debería estar con la reconoción, vayamos a revisar la situación del COVID-19 en el mundo, utilizando siempre los datos de Facebook, el día de ayer, casos nuevos, 347.880 casos nuevos, los 5 países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos con 27.574.201, Segundo lugar, India con 10.904.940, Tercer lugar, Brasil con 9.809.754, el Reino Unido con 4.038.929, cuarto lugar, y Rusia que ha superado los 4 millones y está con 4.012.938, países de Sudamérica que estén cerca del top 10, en el puesto 11, en Colombia con 2.190.116, y en el 12, en Argentina con 2.021.553, Bolivia estaba en el puesto 52, continúa ahí con 236.036, adelante de nosotros, Coasia en el 51 con 237.459, y en el 53, Azerbaiyán con 237.455, Vemos las noticias importantes del día, casos confirmados en todo el mundo, 108.584.346, cantidad total de muertos, 2.395.091, Nueva Zelanda impuso un confinamiento de 3 días, en Auckland la primera restricción en la ciudad desde octubre, y si les muestro los datos de Nueva Zelanda, pues por 3 contagiados están haciendo esto, lo googleen ustedes y busquen esa información, Estados Unidos administró más de 50 millones de dosis de vacunas, y lleva a la delantera del mundo, Arabia Saudita prolongó las restricciones impuestas a reuniones, restaurantes y actividades de 12 hasta el 6 de marzo, Japón aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech para su emergencia, y comenzará a administrar la pandemia en los días, Esta es la situación, repito nuevamente, seguramente el día jueves vamos a tener, o vamos a saber cuál es la situación, del país, esperemos que en estos carnavales, pues la gente nos estén cuidando, así,